...estamos celebrando el segundo Open de Natación Adaptada Marea Astur... ...en esta ocasión contamos con 67 nadadores de distintas comunidades autónomas... ...venidos principalmente de Madrid, Castilla y León, Asturias y Galicia... ...son los principales equipos que vienen a nuestro Open... ...en esta ocasión contamos con deportistas de discapacidad física, orgánica, intelectual, visual... ...y parálisis cerebral, estas categorías se dividen entre la S1 y la S10... ...discapacidad física y parálisis cerebral, S11 a S13 discapacidad visual... ...y S14 y S14 Down para discapacidades intelectuales, en esta ocasión estamos muy contentos... ...porque ha tenido una gran acogida, además de los medios de comunicación... ...el Ayuntamiento ha puesto a nuestra disposición la instalación de manera totalmente gratuita... ...y hemos contado también con el apoyo de la Federación, que es FEDEMA... ...y con el apoyo también de la Dirección General de Deportes... ...por lo tanto agradecemos desde aquí a toda la gente que nos ha prestado el apoyo... ...y sobre todo a Discap Cine por cubrir el reportaje con nosotros... ...que nos den la oportunidad de darnos a conocer... ...y que todos los deportistas tengan un reconocimiento también mediático... ...que no siempre se les da su lugar en donde le corresponde". Soy nadadora del club de Mareastur, tengo 15 años y compito en natación adaptada... ...soy un S10, que es la categoría más alta que puedo tener... ...porque eso significa que tengo poca minusvalía... ...el lunes nos llamaron de la Selección Española... ...para celebrar una concentración del 26 al 30 de diciembre... ...y bueno, fue mi sueño desde pequeña porque me parece importante... ...y me gusta mucho competir en lo que hago... ...y también conocer a gente con la misma discapacidad que yo tengo... ...y entonces yo creo que con la Selección Española... ...me puede abrir muchas puertas a nivel nacional o internacional... ...según vaya mejorando en lo que estoy haciendo actualmente... ...y bueno, yo creo que los apoyos son importantes... ...y me están ayudando mucho además de familia y equipo. Como profesional, yo creo que es pronto para decirlo... ...pero a mí me gustaría competir a esto... ...pero bueno, como no hay tantas ayudas en el deporte adaptado... ...como en el convencional, eso se tendría que ver con estudios... ...paralelamente a lo que... ...nado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!